Gracias, presidente. Voy a ser sumamente breve. Cuando utilizamos la historia para aprender y no cometer errores del pasado, tenemos generaciones más solidarias, conscientes y unidas. Pero cuando usamos la historia para repartir odio, culpas y resentimiento, solo logramos polarizar y dividir. Aquí más que entrar en discursos a favor, en contra o politizar esta situación, aquí hay una realidad. Están matando y maltratando jóvenes en Nicaragua. Y lo vemos en las redes sociales. Y vemos que esos jóvenes están pidiendo ayuda. A veces somos muy solidarios o acudimos a Nicaragua. Bueno, recuerdo hace algunos años cuando se iba y se pedió opinión a una institución que estaba dentro de Nicaragua. Pero hoy no lo veamos de una forma política o a favor o en contra de un gobierno de turno. Veámoslo como hermanos centroamericanos que tenemos que ser solidarios. Nosotros estamos pidiendo al presidente de la República y al gobierno que no se quede callado ante esta opresión y ante este maltrato que la dictadura Ortega Murillo está realizando. Y yo particularmente quiero hablar como diputado joven por los jóvenes nicaragüenses. Tenemos que ser solidarios. Y creo que este es un tema de hermanos centroamericanos. Creo que cada país, bueno, cada pueblo y sobre todo la juventud, tiene derecho a expresarse y estar en contra de quienes utilizan la democracia para llegar al poder y luego se convierten en dictadura para oprimir a todo aquel que piensa diferente a ellos. Así que quiero hacer un llamado a la reflexión, un llamado a que nos pongamos en los zapatos de nuestros hermanos nicaragüenses, a que seamos conscientes y a que si vamos a ocupar la historia es para que pueblos no sufran lo que nosotros sufrimos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Emilio Corea. Gracias, señor presidente. Colegas diputados, buenas tardes. Bueno.